¡Ey bienvenido a todos gente de 3Styze! Soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente estamos, como podéis ver, no estoy en mi habitación, estoy de vacaciones Pero estoy en vacaciones en un sitio donde los streamers pueden ir de vacaciones y estar disfrutando de los días de descanso Pero tienen setup para poder hacer directos, o sea me parece increíble, es el primer hotel, resort que hace esto De poner setups para que puedan hacer streaming los youtubers y tal Y está bastante guapo El día de hoy gente os traigo una victoria con la skin nueva que ha salido de Hogi que es un jabalí como podréis ver ahora mismo Y esta skin gente os voy a explicar la historia porque es una historia bastante bonita Esta skin gente la han sacado gracias a una persona que ha estado haciendo durante 365 días 365 skins de Fall Guys con personajes conocidos de videojuegos y un montón de series Y pues bueno ha estado haciendo y dibujando cada día durante un año entero skins y esta skin es una de ellas Como agradecimiento y por esa dedicación que ha tenido ese chaval pues la han sacado esta skin Así que la verdad es que se lo merece y está muy guapa Así que nada vamos a ir a por una victoria con esta skin Dejar un like gente que se agradece mucho Suscribiros al canal que está abajo en el botoncito rojo Y nos vemos en el próximo video Chao, chao, adiós Una skin para cada día Ojalá saquen más skins de las que ha hecho Bueno, pues joder porque están muy guapas Había algunas muy, muy tochas Una skin de Crash Bandicoot por ejemplo en este juego sería brutal Una skin de Crash Bandicoot Aparte esta skin es como super adorable Mola mucho esta skin Es bastante, es muy bonito Por cierto, si no engordo en este viaje No entiendo nada Si no engordo en este viaje os lo juro que no entiendo nada Porque básicamente estoy aquí con Ultra todo incluido Vale, o sea hay un pack en este hotel En Magic Robin Hood Que es el Ultra todo incluido Ultra todo incluido significa Puedes comer todo lo que quieras A la hora que quieras Y beber todo lo que quieras a la hora que quieras Y puedes hacer todo lo que quieras cuando quieras Y a todas horas En plan, es una locura O sea rollo, te puedes ir a cenar Y pues vuelves a cenar y vuelves a cenar Y luego por la tarde irte a un Hay food trucks Hay camiones con comida, bebida y tal Y te puedes pedir un perrito caliente Una hamburguesa, un kebab Puedes pedirte 80 kebabs Es una locura O sea si no engordo Estos 6 días que estoy aquí No sé No sé Luego miramos si tengo alguna skin De solo la parte de abajo o la parte de arriba A ver, yo juraría que no Si que es verdad que cuando estuve Bueno, cuando no jugué durante 3 meses Creo que alguna skin que salió de alguna colaboración O lo que sea No la tengo Me gustaría hablar con alguien Que tenga todas las skins Que haya entrado siempre al juego Para comparar las cuentas Para Para ver Que skin me falta Y tal Eso me gustaría hacerlo Hugo a lo mejor Hugo a lo mejor Tiene todas las skins No lo sé Hugo no me suena que dejase En ningún momento El Fall Guys Creo que lo tienes todo Creo que la skin del Bomberman Creo que no la tengo No sé O sea A mí no me suena de haberla visto en mi inventario A lo mejor sí Ni idea la verdad No me acuerdo Pero no me suena que la tenga en mi inventario Vale Para arriba Perfecto Bueno, llevo la primera posición Perfecto Perfecto Vamos a la siguiente ronda Vamos allá ¿Cuántos días estás de vacaciones? Pues estoy hasta el día 6 Estaré hasta el día 6 Mañana Eh Haré un directo Pero será un directo Algo especial Eh Hostia Que mal estoy Tío Vale Bien Corre Corre Vale Si me Oh Let's go Perfecto No me agarres No me agarres Vale 11 12 Viene la bruja A saco Bien 17 18 19 Aquí aguanto Sí Mañana habrá un stream un poco especial Y es que mañana Eh Van a hacer Eh Directo Tanto La El Twitch De Playmagic Eh Playmagic Costa Blanca Y yo Vamos a hacer el stream los dos Pero Eh Va a ser fuera Va a ser Visitando Dándome una vuelta Y enseñándome Todo El resorte entero Las piscinas Eh Todo ¿Sabes? Vale Eh Pues después de esto Estamos en la final otra vez Eh Podemos ganar la primera partida Que jugamos con el Con la skin esta Ojito Esto por aquí La clave yo creo que va a ser Saltar aquí Sí Podemos llegar aquí directamente Ya está Y ahora ¿Qué? ¿Ahora qué? Claro De aquí Aquí Bueno Mira Si acercan esto Es un favor Oye Que me hacen Esto por aquí Y ahora Esto por aquí Vale Y la última Está allá al fondo Podemos ir por aquí Buah Vale La clave yo creo que es Empujar esto Si el tío No se la sabe ni nada ¿Sabes? El tío no será ni listo ¿Sabes? Perfecto Vale Pues ya estaría Estamos en la final Ok 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 Mola mucho Ojalá Ojalá estuviese conectada La cámara de aquí detrás Porque hay una Hay una cámara ahí detrás Que enfoca La parte de abajo Pues si os fijáis Todo esto de aquí Del cristal Por aquí Aquí hay gente Luego por el otro cristal Por ahí También Todo eso ¿Sabes? Es el escenario principal Es el escenario principal De Del Del resort Vale Eh Podemos Bueno Vamos a intentar ganar la partida Para el vídeo Que estaría Estaría guay Ganar el vídeo Con la skin esta Y cuando tenga esto Pues Pues nice Tendríamos otro vídeo más Oye con esta skin Mola 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 Tu 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 Vale Tu 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 ¿Cuál se va? Aquella de allá Ok Pam pam Parampam Esto por aquí Vale Esto por aquí Si también Pero si ha muerto Todo el mundo ya Si no queda nadie vivo Se ha muerto 6 de 11 Ok Esto por aquí Perfecto Hoy he estado haciendo gente No sé si habéis visto Pero si Ha muerto Pero que coño Hola bro Que tal Claro Está claro que Lógicamente El tío este Me va a venir a coger Pero que hace Pero ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es que no entiendo nada Bueno pues GG gente Ganamos con la skin Del jabalí Del juguí Y nada Dejar un like En el vídeo Que os agradezco mucho Y gracias por verlo Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Y hasta ya tenemos un vídeo Gente T sal Postal T sal port JFK No te escucho No te escucho No te escucho No te escucho ¡T salapes seule! Y hasta luego